En más noticias, el próximo lunes 8 de octubre arrancará el decreto que prohíbe el uso de armas blancas en plazas, parques y transporte público. La compra y venta también está prohibida. Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia de Bogotá, confirmó que la próxima semana empezará a regir el decreto que contempla un paquete de medidas especiales que le pondría fin al porte de armas blancas en la capital del país. Tiene dos componentes, el primero de ellas es la restricción de la venta en el espacio público en cualquier parte en Bogotá. El segundo de ellos reitera la capacidad que nos da el Código Nacional de Convivencia para incabotar cualquier arma blanca, particularmente en tres entornos, Transmilenio, entornos escolares y los parques de la ciudad. Según las autoridades, en los últimos dos años se han registrado 2.403 homicidios en la ciudad, de los cuales 968 se realizaron mediante el uso de armas blancas. Las armas blancas se han convertido en el azote de esta sociedad. Nosotros decomisamos decenas de miles, decenas de miles de armas blancas en Transmilenio y resulta que no hay una sanción, eso no es un delito. En lo ocurrido de 2018 en Transmilenio han sido decomisadas más de 10.800 armas blancas. Gracias. Gracias.